Hoy les quiero comentar acerca de esta declaración del expresidente Fox diciendo que gracias a él hay pensión para todos los adultos mayores. Les voy a leer una nota del periódico La Jornada del domingo 13 de marzo del 2005 en donde en un programa de radio, el entonces presidente Fox criticó el programa de apoyo a ancianos del gobierno de la Ciudad de México. Dijo que si se pretendiera dar 600 pesos a todos los mexicanos que se encuentran en esta condición, estaríamos hablando de una cifra millonaria. Y luego además dijo, apoyar con dinero a ancianos es terriblemente injusto. Esas fueron las declaraciones de Fox en el 2005. Y hoy está diciendo que él inventó la pensión adulto mayor. O sea, el mundo al revés. Lo que quieren es engañar a la gente. La pensión adulto mayor se creó en el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Fue el primero que creó este derecho. Y hoy como presidente de la República lo hizo universal para todas y todos los adultos mayores del país de 65 y más años. Y además lo ha ido aumentando año con año. De tal manera que en el 2024 serán 6 mil pesos trimestrales. No se vayan con la finta porque además, si recordamos, hay que recordar el desafuero que quiso hacer Vicente Fox. Lo que no tuvo en cuenta es que millones y millones de mexicanos y mexicanas salieron a las calles a defender a Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno. Pero lo desaforaron. Y en 2006 el fraude electoral donde se hizo célebre la frase de Calderón haya sido como haya sido. La traición a la democracia. Eso es lo que es el conservadurismo. Así que no se vayan con la finta. Que viva la Cuarta Transformación.